¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de los Sims 4 con el reto de Noxaberry. Aquí estamos en la jornada de trabajo de nuestra menta. Lo habíamos dejado en el pasado episodio que ya casi iba a llegar el día de su jornada de trabajo. Está el día súper caliente, está súper hot. ¿Sí ven chicos? Está ola de calor, ola de calor, soleado. Sí chicos, está súper soleado. Ok, ¿y por qué esto está acá? ¿Esto no estaba yo? Sí, no me lo recuerdo. Bueno, vamos acá. No sé qué estás buscando allá porque tú no tienes que trabajar nada allá. Dice congelar a un enemigo. Dice, si por este sin reinventar, tú sí selecciona un sin enemigo y elige congelarlo. Y no creo que tengamos sin enemigos aquí. Vamos a ver si tenemos algún amigo, digo, un enemigo supuestamente. ¿Qué tenemos de enemigo? Aquí no tenemos a nadie de enemigo. ¿Qué podemos hacer? De verdad que no tenemos compañeros de trabajo enemigos. Y si podemos, vamos a ponernos entonces de pillería con el chico, con la chica esta. Más opciones, mezquino, vamos a gritarle, vamos a hacerle varias cositas a esta chica. Vamos a hablarle palabras prohibidas. Vamos a tratar de buscar un enemigo. Nada más por esto, chicos. Después arreglaremos las cosas. Acusar de ser alienígenas. Vamos a molestarle. Vamos a hacer eso. Pues lo requiere la jornada. Así que tenemos que tener un enemigo. Como ninguno son enemigos de nuestra mente, va a tener que buscar a un enemigo. ¿Y qué más que con esta? ¿Con Calama? ¿Es que se llama? Calama. Calama. Así que moléstala, enfurécela. Dile de malas palabras, le dé todo a esta chica pobrecita. Pobrecita. Tiene que ser... ¡Ay! Pero quiero con el cepillín de enemiga. Y tiene que ser a Calama. ¡Ay! Madre mía. ¡Chanug! Pero que esta señora vino loca de su casa. Sí, sí. Empujarle. Vamos a hacernos enemigas. Vamos a hacernos... Es que lo requiere. Disculpa, chica. Pero es que tengo que hacerlo. Eh... Abucharle. ¡Oye! Más opciones. Fin y despedir. Fin y despedir. ¡Oh, Rafa! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué hiciste? Empujarle nuevamente. ¡Enojala! 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 Más opciones. Mezquira. Chafal. Burlarse del atuendo. Esta es la que pusimos a cordar en el pasado episodio. ¡Ah! Se le fue fuerte. Se le fue fuerte. Vamos a ver. Abucharle. Ella está contenta. Ella está contenta. Nuestra menta. Acusar de ser alienígena. Es que no quiere ser enemiga. No quiere ser enemiga. Chica, nos vamos a costar mucho llegar a ser enemiga de ella. Vamos a ver. Eh... Es... Ah, ya está tensa. Vamos, madre mía. Más opciones. Mezquino. Más opciones. Eh... La sal, una bebida. Pobrecita. Ella está trabajando... Eh... Su jornada de trabajo lo más tranquila. Y ella viene a... Pobrecita. A ver. Chafal último episodio. Y ahora le quiere hacer caso. No le quiere hacer caso. Empujarle nuevamente. Más opciones. Mezquino. Eh... Chafal. ¡Ay! Se ha enredado a pelear. Se ha enredado a pelear. Ajá. Ay. Te dejo marcada. Por buscar tu problema. Ok. Ay. Declarar a la enemiga. Vamos a declarar a la enemiga. Vamos a declarar a la enemiga. Ok. La declaró enemiga. Así que vamos a congelar a la enemiga. Eh... Dice congelar. Vamos a congelarla. Ok. Ya congelamos a ella. Vámonos. Insultar a un turista. Vete a orinar. Vete a orinar. Que estás súper... Vete, vete, vete a orinar. Ay. Tenemos que insultar a un turista. Vamos a ver qué turista puede haber. Porque no puede ser ningún empleado. Eh... Digo. Ninguna compañía de trabajo. Eh... Después que vaya al baño. Vamos a tener que irnos... A ver dónde es el lugar. Dónde están los turistas. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que es para acá. A ver, a ver. Para acá. A ver. Para aquí. No. Madre mía. Pero... A ver. Estoy mal. Espérate. Eh... Turista. A ver. No, para acá no es. Para aquí tampoco. ¿Y para dónde está el lado de las turistas? ¿Para aquí? Sí, para aquí. A ver si hay un turista por aquí. Es que no veo a nadie acercándose. Por estos medios. Por este lado. ¿Qué turista podemos ver? Por ahí. Nada. No tenemos nada. No, 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 no. No, 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 no. Y te voy a hacer feliz. Sorry, chicos. Pero lo tengo que hacer feliz. Eh... Insultaron a un turista. Dice... Buscar un CIF fuera del laboratorio e insultarlo. No podemos hacer eso porque ahora no veo a nadie... Eh... Eh... Afuera de aquí. Por los... Por los... Terrenos. Eh... Eh... Para poder... Eh... Insultar. Dice disponible. Sin radio. Selecciona un compañero de trabajo y elige control mental. Vamos a hacerlo con esta. Con Serena Bell. Cepillín. Vamos a hacer control mental. Comer. Venga, va. Vamos a hacerlo con ella. Eso. Y vamos a ver si se acerca algún turista por ahí. De momento. Por lo que veo, no hay nadie por ahí. Ay, mira. Sí. Aquí. Aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Vamos a ver que ella, pues... Haga lo que tiene que hacer. Venga, va. Chica. ¿Qué estás esperando? Ok. Pero ¿por qué no me cumplió? Oh. No, 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 no. Vamos a hacerlo con Dennis King. Venga, va. Eh... Más opciones. Control mental. Limpiar. Venga, vamos a ponerla a limpiar. Ah, era limpiar. No era comer. Era limpiar. Venga. Ok. Ok. Nivel de habilidad de carisma cansado. Ok, perfecto. Cotillar con compañía de trabajo con Nina caliente. Eh... Pero primero vamos a ir acá. Primero, vamos a ir a donde... Eh... Vámonos acá. Eh... ¿Dónde era? El lugar. Por acá, ¿verdad? Sí, acá. Aquí. Eh... Voy a transportarla acá. Y... Vamos a insultar a estas chiquillas. Más opciones. Mezquinos. Presentación grosera. Vamos a hacer presentación grosera. Vamos a... Ok. Más opciones. Mezquinos. Eh... Más opciones. Insultar. Venga, va. Insultar. Ahí vámonos. Ya, que nos toca... Oye, mirale la cara de ella. ¿Y qué está comiendo? ¿Más orcas? Elote. Sí. Oye, pero no le insultaste. Insultaba a turista. Más opciones. Mezquinos. Insultar. Venga. Vas. ¿Eres una basura? Niña. Ok. Jejeje. Ya no quiero que hable más nada. Eh... Vamos a ir otra vez acá. Eh... Por aquí, por aquí. Vámonos aquí. Ah, mirá. Vámonos a ir. Bueno, sí. Vámonos a ir aquí. Traportar. Y vamos a... Eh... Hacer un suero. Preparar un suero contaminado. Es... Sintesizar suero. Eh... Contaminado. Eh... Comida sintética. A ver. Sí. Vamos a ver. Chiquilla. Ya estás aquí. Venga. Haga eso. Pobrecita de calama. La dejamos ahí, este... Jejeje. Congelada. Vamos a ver. Eh... Termina eso. Después vamos a cotidiar con... Compañera de trabajo con Nina... Cotidiar sobre compañera de trabajo con Nina Caliente. Ok. Eh... Vamos acá, donde está Nina Caliente. A ver, para que termine ahí, rapidito. Cuente, cuente, que ya lo hiciste. ¿Qué pasó? No contó. Ya terminaste de hacerlo. Prepara con... No lo terminaste. Sintetizar suero. Ah... Espérate, espérate, espérate. Sintetizar suero contaminado. Aquí. Eh... Me cago en la leche. Se te cogieron el espacio. Es que eres bruta. Ven aquí. Eh... Voy a traerla aquí. Eh... Y que ponga... Sintetizar suero contaminado. Venga, va. Aquí, venga. Lo vas a hacer y luego vas a venir a cotidiar con... Nina Caliente de compañeros sobre compañeros de trabajo. Eh... Amistoso. Preguntar... A ver, a ver. No. Cotidiar sobre... Compañeros de trabajo. Eso es lo que pasa desde el próximamente. Y vamos a ver qué pasa. Porque eso de trabajar... Trabajar 10 minutos en el cohete. Eso se me da... Me da cosa. Eh... No sé. Vamos a ver. Vamos a ver si me cambio otra cosa después. Eh... Chica, ¿qué te pasa? Herida. Estás... Tienes una herida. Pobrecita. Menta parece a veces lastimado. Sí, porque peleaste, hija. Eh... Parece que ocurrió algo durante el proceso de síntesis. Este suero tiene pinta de estar contaminado. Menta debería probarlo en otros sims. Ahí, te voy chinchando con Nina de sobre los otros compañeros. Ok. Perfecto. Eh... Chafar el último episodio con un compañero de trabajo. Vamos a ver. Eh... A ver, chafar el último episodio. Venga, va. La soldada de hoy no está tan difícil. Hoy no se nos... No, no, no va a haber ningún ascenso, pero... Lo podemos lograr. Vamos a ver. Eh... Cuenta, cuenta. Ok. Eh... Darle a un sin... Un suero contaminado. Ya no lo va a coger. Pero... Eh... Más opciones. Amistoso. Probar suero. Contaminado. Venga, va. Dáselo a ella. A ver si lo quiere. Venga, dáselo a ver si quiere. Sí, dáselo a Dios, se lo dio. Ok. ¿Qué ha pasado? No contó. Ay, no, espérate. Eh... Quedarse hasta tarde. ¿Qué hiciste? No le diste el suero y no lo probó congelar a las tres sims. Eh... Darle un sin un suero contaminado. Pero sí, ya se lo tomó y no le contó. Más opciones. Amistoso. Probar suero. Suero... Suero de... Ay, pero tiene que ser contaminado. Vamos a congelarla entonces. ¿Por qué no congelarla? Eh... Congelar... Congelarla. Vamos a congelarla. Eh... Ok. Mira, ella, pobrecita. Te voy a congelar también a ti. Otra vez. Porque eres mi enemiga. Vuelvo y congela. Ah... Otra más. Eh... Falta otra. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más está por ahí que se ve de cerca? Eh... Venid por aquí, chica. Eh... Vamos a congelar a... Sepin. Serena, perdón. Eh... Congelarla. Venga, congélala. Salgala. Ufff... Ok. Yuska. Hijo de puya. Eh... Conversar... Sobre alienígena. Dice... Selección sigue a continuación y elige teorizar sobre alienígena. Eh... Podemos hacerlo con Anika... Rini Vázquez y Yoki Garijo. Teorizar sobre alienígenas. Mírala aquí. Vamos allá donde la señora. Eh... Estamos haciéndolo bien. Ya llegamos allá al final. Este, nos quedamos un poco más tarde al trabajo porque se nos hizo muy largo la jornada y no nos dio tiempo de terminar. Oh, oh, no. Lo que quiero que hables con ellas de alienígenas. Eh... Más opciones. Amistoso. Teorizar sobre alienígenas, hija. Ok. No me he contado o qué. Ok. Ahora sí. Eh... Vamos a usarnos sin un rayo a un turista. Eh... Vamos otra vez acá. ¿A dónde estábamos? Vamos. Uh... Oh, Dios. Se me ha perdido el camino. Aquí. Eh... Vámonos aquí. Transportarle. Y vamos a... Congelar esta Dolores Ortiz. Vamos a congelarla. Pobrecilla. Oye, he oído que te hace el amistado con Calamaca, nana. Esta cebilla es un imbécil. Por Dios. Ya congelaste uno. Faltan dos más. ¿Y quién más está por ahí? ¿Qué podemos congelar? No tenemos a más ningún turista. Madre mía. Tenemos aquí un solo turista por aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque no veo que llegue más nadie. Dar un suero contaminado. ¿A quién? No tenemos más suero contaminado. Eh... No vienen más turistas aquí. Entonces, teníamos que hacerlo antes de... A ver. Eh... Vamos entonces a seguir acá. Eh... A ver. Sintetizar suero. Ay, espérate. Bueno. Es que ya se va a acabar ya. Ya no le va a dar break. Tendrá que llevarla de una. Pero... Bueno. Tendrá que poder transportarla. Pero ya esta es la última. Así que vamos a ver. Eh... Que dice lastimada menta. Parece haber herido en una pelea. Una pelea. Se peleó. Esa pelea. Dejo a menta sintiéndose físicamente incómoda. Tú te lo buscaste. Conversación molesta. Inseguridad. Tú sí eres especial. Especial. No andas cerca. ¿Cómo puede ser ella? Porque ella es celosa. Bueno. Pues nada. Eh... Chica. No te va a dar tiempo de hacer el suero. Así que creo que ya tu jornada acaba aquí. Pobrecita de que... Sepidín se ha quedado congelada. Y que se va a ser congelada acá. Mira caliente. Y nuestra calama. Pobrecita. Es que nuestra menta se pregace la suya. En sus jornadas de trabajo. Es una... Una chica muy... Muy malvada, eh. Muy malvada. Chica, pues te poteas hacer el suerito. Que es lo que te queda. No te va a dar break, creo. No te va a dar break. A ver. Oh. Sí le dio tiempo. Le dio tiempo, creo. Ok. Dice... Hoy menta ha estado increíble en su trabajo. El prestigio académico y los logros científicos nos darán en llegar. Dos mil seiscientos setenta y cinco simoleones. Vámonos a casa. Bueno chicos, hemos llegado a casa. No tenemos hoy ascenso. Que nos dieron ascenso el pasado episodio. Eh... Que está ahora mismo nuestra menta en... En... Nivel científica ocho. Así que nos faltan dos para terminarlo de las... Eh... De esa parte. De los retos. Y alcanza el nivel diez de abilería. Ya tenemos siete. Nos faltan tres. Que es lo que faltaría. Y ya es... Eh... Las... ¿Cómo es? Este requisito para ascenso. Bueno, está el requisito... Está... Bastante bien. Bastante bien en nuestra menta. Eh... A ver. Pilla prominente. Ok. Perfecto. Todo, todo, todo está bien. Todo bien. Todo bien. Eh... Eh... Ay... ¿Cómo que así? Esto no estoy cargando. Fertilizar, no. A ver. Cosecharlo todo. Y creo chicos que voy dejando ya el episodio por aquí. Creo que menta ha... Eh... Ha tenido una buena jornada. Aunque pues ha sido todo con enemigos. Tratando pues... Obviamente tenés que trabajar... Mira, nivel cuatro de habilidades de jardinería. Muy bien. Perfecto. Eh... Tenés que pues hacerlo por su jornada de trabajo. Lo requería. Ok. Eh... Y pues... Es lo que hay. Vete a casita que vas a ir a charlar con Caleb. Vas a contarle lo que has hecho en el día de la jornada de hoy. Eh... Llega tarde en la noche nuestra menta a su casa. A las... A las nueve de la noche llega a la casa, hombre. ¿Qué estás llorando por ahí? Ay... ¿Qué pasa nuestra Marisol? Pobrecita. Dice tristeza compartida. Ver sufrir a alguien que adora es tristeza a Marisol. ¿A quién está viendo que estás sufriendo? ¿Pero por qué? Estás tenso. ¿Por qué estás tenso en el sentimiento a flor de piel? Dice Miguel no soporta estar cerca de alguien con quien tienes resilla. ¿Qué se han peleado aquí? ¿Con quién estás peleándote? ¿Con quién tú te has peleado, hija? Hijo, déjame ver el perfil de estos dos. Menta, ¿no? Con su hermana Marisol. No sé qué son estas dos. Se han peleado. Vamos a ver. Buenos amigos, hermana. Rencor resentido. Oh, Miguel le guarda un profundo rencor a Marisol. Es difícil olvidar el pasado. Y eso podría hacer que estar cerca de Marisol sea muy desagradable para Miguel. Ay, tuvieron mal gustos ellos dos y son hermanos gemelos. Pues no lo entiendo. Pero vamos a ver en el próximo episodio. Digo, el próximo episodio vamos a chequear esos dos hermanos gemelos que se han peleado. Tienen resilla los dos. No sé qué le ha pasado. Pero vamos a verlo el próximo episodio, chicos. Vamos a ver qué ha pasado con la familia. Ya para el próximo episodio no creo que vamos a trabajar 13 horas. Puede ser que hagamos cositas que necesitamos para el reto. Y también resolver el problema entre Marisol y nuestro Miguel. Que son gemelos y tenés resilla. Están resentidos los dos. No sé qué ha pasado. Pero vamos a descubrir el próximo episodio. Así que nada, chicos. Dejo por aquí. Deja su grande suelo ahí. Si te ha gustado, compartilo. Si así lo deseas. Si aún no te has suscrito al canal y estás nuevo por aquí. Suscribíos si te gusta lo que hago. Suscribiros y activa la campanita para que YouTube les notifique cuando subo video. Nos vemos en la próxima. Chao.